A raíz de una denuncia hecha por productores de la zona de Guajay, acá en Corrientes, perteneciente a Itaibaté, la zona de Itaibaté, Verón de Estrada, Caacatí, hemos acudido a un refugio de murciélagos, identificamos la especie de modus rotundus, una población de más o menos 150 individuos, de los cuales hemos capturado algunos para hacer estudios de circulación viral y en otros casos el resto se ha trabajado en tratar de bajar la población de los mismos. Si bien este trabajo está realizado por la coordinación temática a Corrientes Misiones, también hemos tenido el apoyo de la Intendencia de Verón de Estrada que nos acompañó y bueno, estamos culminando ya con las tareas y volviendo a base. Desde acá, desde la Municipalidad de Verón de Estrada, vinimos a acompañar a todo este equipo que vinieron a investigar sobre una denuncia de casos de rabia, así que tienen nuestro pleno acompañamiento para que esta población no se multiplique y lo que más queremos es que se controle, porque verdaderamente esto es un riesgo para toda la población y bueno, tienen nuestro total acompañamiento de Senasa y todos sus profesionales para que esto sea controlado y se le tranquilice a la población. Así que desde ya, muchísimas gracias por estar presente, todos los técnicos y veterinarios en el tema y bueno, estaremos acompañando las veces que sea necesario para que esto no se multiplique y realmente deje de ser un riesgo para nuestra población. ¡Gracias!